Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de 13 generaciones. Estamos aquí desde Cueva, Carvajal, que agradecemos al dueño, a nuestro compañero, amigo Héctor Garza. De la Garza. Héctor de la Garza. Sí, ya que va a charlar a mí, yo no soy... No, que nos preste las instalaciones. Sí, gracias Héctor. Aunque sabemos que no está de acuerdo que diga, sabes que me cuesta mucho mantener este trío de pelados. Bueno, a mí y a la pelada esta. Ninguna pelada. Peladilla, peladilla. No, mi compañera Ale Valencia, ¿qué? Voy a presentarla a continuación, mi compañera y amiga Ale Valencia. Gracias, Checo. Muy bien, muchas gracias. Otra vez estar aquí. Oiga, señor de la Garza, no se ama a Merto. Sí, miren, nosotros le subimos las vistas, oiga. Guiño, guiño. No te creas, va llegando, no sé qué pedo. Deja tú, al contrario, no decir, ahí están, qué huevo. Mike, córranos, por favor. Y Mike Lira, tu parito. Hermano. Miguel Ángel Lira Delgado. El mismo que viste y calza. Mejor conocido como el Mike. El Mike Lira. ¿Cómo estás? ¿Alita? No, pues un gusto. Igualmente, me da gusto verlos otra vez. Pues me olvido, Alejandra Valencia. Cadena. Cadena, ay, es cierto, te dije que ya damos parientes. Y te dicen, Alita, que qué feo cuando ya llegamos a una edad los adultos en que... Chequito, Alita, ¿qué pasó? ¿Te dicen Alita en alguna...? En mi casa me dicen Alita. ¿Ah, sí? O sea, mi mamá, de repente, sí, y mi familia. Pero desde chiquita. Es que había una canción, no sé si se acuerden, la de Alita de pollo. Sí, como no digo una vez. Y la colita del pojoyo, esa. Entonces, él era chiquita. A mí me quedaba bien gorda que me dijeran. Y pero ahorita ya... Te cae peor. Por lo tanto, como si me llamara Checo, Sergio, lo mejorado. Sí, Ale, Valencia, suena muy bonito. Alita suena con madre también, ¿verdad? Sí. Suena así como que no te cagues, Alita. Oye, el tema de hoy, precisamente porque tenemos aquí a esta arpía, resulta ser que quedamos pendientes, capítulo pasado, de las mujeres empoderadas o que se creen empoderadas sobre todo, ¿no? Sí. Acá me dio mucho el para bien y para mal, lo platicamos fue el aire a él y yo antes de que te integraras, sobre que me parece que todo radical, todo en radical es malísimo, ¿no? Sí. O todo siendo muy fundamentalistas, como dicen. Creo que el machismo radical y el feminismo radical, los dos son negativos, pero bastante, ¿no? Sí. Yo creo, no sé, Ale, digo, yo te considero una mujer empoderada, pero por el lado de lo que hemos platicado y los temas que has expuesto y cómo tu punto de vista te lleva a sentirte una mujer empoderada, pero hay mujeres empoderadas en el aspecto negativo, como tú dices, ¿no? Donde yo voy a hacer cosas peores que las que hace el hombre, yo voy a destacar en una lucha constante y te pregunto así bien, ¿crees que ese empoderamiento es como que una actitud de rebeldía a esa sumisión que ha conservado la mujer o esa opresión por causa del machismo? Es que desde el principio, creo muy personalmente, que así como ustedes ven de radical ese feminismo, ese machismo lo ha llevado a volúmenes estratosféricos, así se dice, estratosféricos. Es decir, primero que leas la palabra y luego la apliques porque así no vas a estar cagando. Es decir, estratosféricos, pero se había normalizado o se normalizó mucho tiempo. Entonces, no creo que sea como llevarlo al extremo porque creo que se está escuchando la voz femenina hasta el momento en el que no me escuchas, pues lo voy a tener que llevar hasta acá para que me escuches. O sea, porque si yo lo dejo aquí, no me vas a pelar. Y si yo lo dejo aquí, no me vas a pelar. Entonces, me voy a tener que ir hasta allá a ver si así ya escuchas. Sí. O sea, irse al extremo estuvo bien. Al extremo, por ejemplo, de rayar paredes. Que luego me dicen, pues son tomar piedras, sí. O sea, quitar monumentos. Es que yo lo vi, por ejemplo, en la Alameda Central, también en la Alameda Central de México, rayaron cosas, se tumbaron y dices que es, o sea, a final de cuentas son piedra y tuvimos que causar violencia para poder que nos pelen. O sea, es una justificación, ¿sí estuvo bien? ¿Cómo lo percibe una mujer como tú hasta cierto punto vaya estable emocionalmente, por llamarle una forma? De cierta forma, bueno, yo agradezco a las mujeres que han sido pioneras porque son las que nos han abierto el camino para poder, a lo mejor, tener una mejor calidad de vida que otras que han estado en el pasado. No lo califico como justificante, pero yo sí hago mucho la reflexión de que, a ver, si a mi hermana o a mi mamá le hubieran hecho alguna atrocidad nada más por el hecho de ser mujer, yo tumbo lo que se tenga que tumbar y yo rayo lo que se tenga que rayar para que me hagan caso y me hagan justicia. O sea, ahí sí entiendo y sí me pongo en los zapatos de las demás personas que les ha pasado algo por el estilo. En particular, cuando empezaron estas manifestaciones, ¿te acuerdas de aquellos homicidios, feminicidios en Chihuahua, cuando hubo históricamente hasta una... En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Pues bueno, creo que hay una justificación palpable el hecho de hacer una manifestación para ser escuchadas y que haya una respuesta de las autoridades competentes para ese tema. Acá en particular lo que hemos visto en México, yo no sé si sea una manifestación a favor de algo o en general de la opresión femenina o en general porque los casos que no han sido resueltos de maltrato a la mujer en este caso, y no nada más físico, sino la dignidad, a la falta de oportunidades, a la falta de reconocimiento como una pieza importantísima y pilar en la sociedad. Pero, no sé, yo sí veo, no como macho, pero sí dices, han llegado a extremos de veras fuera de lo común. ¿Qué culpa tiene a lo mejor un negocio donde entraron y dieron, a ver, porque hicieron de todo eso, ¿no? Saquearon negocios. Creo que hay cierta... Hay una cosa, hay una diferencia entre opresión y feminicidio. Creo que de cierta forma podemos entender que en este caso que la mujer se dio a entender, más bien, se dio a notar de forma no tan positiva. O sea, ahí te va. Yo pienso esto. Por favor, Checo, junta tus ideas y lo voy a... El movimiento feminista como tal, decir, vamos a arrosanotar, me pareció un movimiento hasta cierto punto pacífico. Vamos a una manifestación pacífica. Y quiero entender que muchas veces para que de afuera tuvieras a esa madre negativa, había gente que sembraba gente haciendo violencia. Yo creo que, entonces, sí cuando generas violencia, en lo personal, para mí, demerita muchísimo ese movimiento. Yo estoy a favor de reclamar derechos, reclamar cosas de forma pacífica y decir, voy al Palacio Municipal para que salga gobernador o presidente y me haga caso. Pero... Ahí sí lo entiendo. Sí. Pero ahí a bombas molotov y como decían, entrar a golpear gente. ¿A poco en la independencia de México dijeron, no, no vamos a sacar los machetes o en la Revolución Mexicana? Pero eran hombres contra hombres. Y la independencia... No, en la Revolución había delitas. Está bien. Pero era, vamos a... Era una guerra. ¿Sí? Aquí de repente agarran gente desarmada. Aquí de repente agarran a viejitos y los golpean. ¿Va? O sea, creo que si hay una diferencia... Bueno, es que es lo que tú dices, que por uno la llevan muchos. O sea, porque también yo noto decir que todos son buenas personas y son muy civiles y tienen valores humanos bien arraigados. No, obviamente, pues, cuando juntas un grupo de gente, pues, siempre va a haber alguien fuera o algún inadaptado. Y luego ya se hace el fenómeno este, ¿no? Que algo que yo haría sola o solo, o sea, algo que está mal, por así decirlo, no lo hago yo sola, pero pues ya se empieza a juntar más la gente y ya todos nos agarramos de valor y juntos ya hacemos algo que está, pues, mal, podría decirse. Entonces, sí, está válido eso que digas de que en ciertas manifestaciones hay puntos en donde hay violencia, en donde van con gente desarmada, en donde golpean al viejito, pero no son todos. O sea, a lo mejor lo triste es que no es el corazón del movimiento, ¿sí me entiendes? O sea, aquí, por ejemplo, creo que aprovecho el movimiento de cierta forma para que no sea creíble. Ajá. Y, haz de cuenta, te juntas tú con 100 mujeres que son mujeres responsables, empoderadas, que tienen un trabajo estable, y dicen, voy a manifestarme porque no estoy de acuerdo que a la hermana de una amiga, la ultrajara, ¿va? Y me uno a ese movimiento. El gran problema es que hay gente que siembra a gente violenta, donde hay bombas volotov, donde hay machetes, donde hay pistolas, y es donde creo que ya se pierde el alma del movimiento. Claro. Con la justificación que tú dices, es decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a matar a no sé quién para que sea la justicia. Y creo que violencia y convulencia... No, no, ya te fuiste, ya te fuiste a matar, ya son palabras mayores. ¿Golpear? No, tampoco. Pues es lo que hemos visto. Yo dije, rayar paredes. Eso está bien. Tirar muros. O sea, ir, meterte a un negocio privado y robarte de un Super 7 o un 8. No, no, pero cuando veo... Para la justificación que dicen, ah, ellos tienen un chingo de lana. Pero yo también no veo bien que se viene el movimiento de las mujeres y ponen una valla alrededor del Palacio de Justicia como... O sea, como si... Pero no es en contra del movimiento, es en contra de esa gente que está sembrada para hacer... Vaya, es como cuando dicen, justos por pecadores, ¿no? A lo mejor el centro de la manifestación es otra intención, otra ir a hacer cantos, ir a, como tú dices, a esperarse a que salga el presidente de la República, en este caso, ¿no? Claro. A ver, sal a darnos una respuesta. Y los medios, obviamente, también esa es una parte importante que nos falta ver. Los medios siempre están en busca de lo que más llame la atención, ¿no? El morbo que venden. A lo mejor fueron de mil mujeres, fueron cinco que saquearon una tienda comercial o que tumbaron un monumento o asustaron a una persona mayor de edad. Pero los medios van a estar ahí y van a calificar como que toda la manifestación fue un desastre, ¿no? Hay que ser muy realistas. Y tomando ese punto, por ejemplo, cuando fue la manifestación del 8 de marzo hace un par de años, sí hubo partes de la manifestación en donde hicieron poesía, cantaron, bailaron. Y eso yo no lo vi en los medios. Eso yo lo vi en Twitter de la misma gente que está ahí de que es que esto no lo van a poner los medios. Y esa es la otra parte que también, a lo mejor, no sé si no les convenga o no venda o simplemente no quieren poner. Claro. Pero así como dices tú, está el negrito, el pintito en el arroz, pues yo creo que también está la otra parte. Porque ahí va, perdón que te interrumpa. Hubo hace poquito una marcha LGTB, Cucuy, de todas las siglas, ¿verdad? Es otro tema, ¿verdad? Es otro tema, pero lo que ves que ahí no les pusieron vallas a ellos. O sea, ¿qué hubieran dicho si les ponían vallas a ellos? No sé, digo, no sé si la nota tal cual. O sea, y después que sean ellos, perdón, si se manifiestan los que sean, los este, no sé, los que les gusta ir a nadar a la piscina y que esté muy frío en tiempo de frío. No sé, no me importa. Pero ellos no les ponen vallas porque a las mujeres sí les pusieron vallas. Yo no quiero entender por qué hay un precedente de que siempre que se juntan las mujeres a este tipo de cosas... ¡Ay, pedo! Sí, a violencia. Bueno, y eso es lo que yo iba a comentar. La comunidad LGBT, por lo que he visto, siempre se juntan y ya están bailando. Hacen fiesta. Exactamente, como que es otra dinámica, ¿no? Yo entiendo la parte totalmente. Si a mí una hermana, a mi hija, a mi esposa, a mi mamá, le hacen algo, sí, a lo mejor acciónaría peor que ellas, ¿no? Es probable. Pero, insisto, creo que no es lo más positivo violencia con violencia. Bueno, ¿qué propondrías? A ti, por ejemplo, ¿qué te empodera actualmente en el sentido positivo de la palabra? ¿Qué te da estabilidad y qué te fortalece? Yo creo que más así por el hecho de ser mujer, yo creo que el trabajo dignifica. Ok. Seas hombre, seas mujer. Entonces, lo que hagas, que te haga sentir útil, que estás aportando, que estás aprendiendo. ¿Sin esperar que te reconozcan? Sí, sí. Sí, porque te sientes funcional, que sirves para algo, que puedes hacer algo. Yo creo que por esa parte, sobre todo. Por el lado del trabajo. ¿Y como persona? Pues, a lo mejor cuando, no sé, al final del día pones la cabeza en la almohada y tienes personas, o te acuerdas de personas que te reconfortan o que dices, no, pues, si tengo un amigo por ahí, tengo una amiga, pues, tengo alguien que me quiere. Yo creo que de esa forma podría ser. Te hace sentir bien. Claro. Porque hay que ser claros, ¿no? Entre el empoderamiento que te dé ese valor de sentirte con la fortaleza de esa mujer que puede hacer y destrozar y que nadie le va a decir. Y si en un trabajo le quieren poner alguna tarea, diga, no, ¿por qué? Porque soy mujer y traiga la playera de Lupita D'Alessio. No, me explico. Sino decir, me encanta tu postura, decir, bueno, tengo un trabajo, estoy a gusto, no se me reconoce, pero tampoco se me falta el respeto. Y al final del día voy, reflexiono, estuve rodeada de gente que me hizo sentir bien. Un día más, ¿no? Así como dicen, viví el momento, viví el día y solo por hoy fui feliz. Qué bueno, te felicito, Ale. Día tras día. Hoy, yo creo que la mujer ya tiene un peso específico, o sea, hoy 2021 tiene un peso muy específico en la mujer en la sociedad. A lo mejor hace 40 o 50 años, no. Pero sí me parece que hoy hay mujeres mucho, muy valoradas, muy valoradas, no. Otra vez, Checo. No valoradas, son mujeres muy, hay una palabra que... ¿Valoradas? Valoradas, pero no son valoradas, como muy importantes, que valen mucho. Las mujeres hoy, hay mujeres que valen mucho la pena como personas, como profesionistas, y yo veo que es que se cagan mucho de que los sueldos son menos que los hombres. Yo creo que hoy ya no. Hoy creo que ya una mujer bien posicionada gana igual o más que un hombre. Y tienen puestos administrativos y de liderazgo importantes en todos los sentidos. Que vaya, o sea, a lo mejor no necesitó manifestarse para ser reconocida, pero empezó a hacer su trabajo bien para ser reconocida, sin barbear a nadie, sin llegarte a acostar con el dueño ni nada. Simplemente haces valor de tu autoridad como mujer preparada, ¿no? Sí, pero creo que ha ganado mucho terreno, pero creo que todavía falta mucho. Mira, hoy estaba escuchando una nota. Sí, a ver, da la nota. Una nota de que en el FIFA, del videojuego, iban a meter en las narraciones que vienen en el juego a una futbolista inglesa para el idioma inglés. Entonces, esa era la nota. Y estaban comentando de que, bueno, y para el habla hispana no van a poner a una mujer. Y entonces dijeron, pues, la Reimers, ¿no? Y luego toqué la Reimers, Marion Reimers. Ah, la de Fox. Sí. Entonces dijeron, pero todavía, al menos aquí en Latinoamérica todavía nos falta mucho. Y además de que ese tipo de notas ya no deberían de ser notas, porque ya debería de ser más normal. Decir, bueno, pues está, ¿y qué? Sí, y no, porque ahí te va. Yo lo veo no por cuestión de género, y lo aclaro, no es cuestión de género, es cuestión de negocio, ¿va? O sea, no sé en cuántas veces le han dado oportunidad a esta niña, a la de Fox, a Marion. En Televisa que hay un examen con Georgina, que me tocó escuchar a narrar, y muchas veces la misma gente de ventas dice, ¿sabes qué? Prefieren mejor al perro Bermúdez, o a fulano, a mangano, porque vende mucho más. Y no que el que Georgina o, ¿cómo se llama todas las veces? Reimers. Reimers, a lo mejor vende más que Pietrasanta, o vende más que Toño Nelly, o vende más que cierta gente que está en el fútbol y que tienen 50 años narrando fútbol. Ah, bueno, es que eso es otra, ahí ya te estás metiendo más en que cada persona tiene su marca personal. Y obviamente un perro Bermúdez, a ver, el perro Bermúdez es una institución ya, o sea, ese señor ya. Te puse como ejemplo, quita el perro Bermúdez y mete a narradores, por ejemplo, gente que narra fútbol, a lo mejor dices, no me conviene meter a Georgina o a la Reimers, y no por ser mujer, sino porque no va a vender. Como lo vendería, un mejorado, un Mike Lira, un Pietrasanta, ¿me entiendes? Pero no es por el, es que ya caes en, a lo mejor, en que a lo, tal vez, por el simple hecho de escuchar que la voz de una mujer ya medio dices, ah, qué hueva. Como me da hueva, a lo mejor un narrador de fútbol hombre. Ah, porque, no voy a decir marcas, pero si hay uno muy... Sí, no, sí, te voy a hacer un ejemplo, con todo respeto, es una institución, pero a mí, ver a José Ramón Fernández, o escucharlo, me da mucha flojera. Con todo respeto al señor, es una institución, pero en su narra, Juan Dosal, era de flojera. Pues sí, es que, bueno, también ahí empiezas a ya hablar de estilos, entonces a lo mejor el estilo de ellas es muy serio, porque a lo mejor si ellas son un poquito más de... ¿Cómo te diré? Más cómicas o algo así, es más difícil que te tomen en serio aún, o sea, tienes como doble tarea. No es cuestión de género, o sea, que quede bien claro, es cuestión de ventas, es cuestión de negocio. Las marcas viven por negocio, entonces me imagino que a lo mejor no estamos preparados en Latinoamérica, porque a lo mejor no la hemos escuchado ni siquiera en su cadena, o la hemos escuchado y le falta ritmo, o le falta emoción, o sí me explico ya, pero es igual que, estoy diciendo ejemplos, que Juan Dosal, que José Ramón, que otros narradores hombres que tampoco tienen ritmo, ¿no? Sí. Pues bueno. O sea, no es de género, es cuestión de venta, de negocio. Entonces, es que una cosa está ligada a la otra. Bueno, es que ella en su postura de dama puede tener ese sentimiento, como si fuera a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Un programa donde conducen puras mujeres, ¿dónde está esta...? ¿Metas divinas, por ejemplo? Por ejemplo. Ajá. Y los hombres van como invitados, no hay como tal un conductor haciendo ahí mancuerna con ellas, ¿me explico? Sí. Entonces, por más que puedas decir, bueno, va a haber un hombre que a lo mejor tenga la misma capacidad, el mismo carisma, el mismo ángel para conducir, pero bueno, son damas las que están ahí, igual acá a lo mejor, no es que sean machistas, pero el tema del deporte empezó a crecer con comentaristas hombres, donde hay cápsulas ahorita con damas que me da gusto ver y que tienen una capacidad increíble para llevar a cabo, aparte de una buena imagen que vende. Pero a lo mejor aquí es un contexto, ya nos estamos metiendo en otro tema de decir, bueno, es que negocio, antigüedad, no sé, autoridad, no sé. Pero me encanta que estés empoderada para bien. ¡Ay! ¡Dime, qué más! Yo hoy creo, es que es cierto, me dijiste, ¿qué cambiarías? Las leyes ya están empezando a favor de la mujer, es una gran ventaja. O sea, hoy, el movimiento Me Too, sí me parece que ha sacado varios pedos a ciertos hombres y que a la mujer le ha dado así como más voz, más autoridad. Yo quiero invitar a las mujeres que no tengan miedo, si todavía tienes algún alguien que te acose y por vergüenza o miedo no lo acusas, no dejes que pase esto, porque me he enterado de gente que sigue libre, que sigue haciendo acoso Atrocidades, sí. Y por vergüenza de no decir, de decir, tú de virtud primero, o sea, alguien, y lo sé de buena fuente, que ha habido un par de mujeres conocidas mías acosadas y que están esperando que un asalte y el otro no quiere brincar. Entonces, les invito a que brinquen juntas. Sí. Porque sí, es el tema del acoso, es cabrón. Porque te digo, hoy muchas veces, a lo mejor antes no era tan tomada en cuenta la mujer en el acoso, hoy sí ya ha cambiado y eso está padre. Sí. Sí. No, y sobre todo que yo creo que ahorita más que nunca está la oportunidad de que podamos abrirnos a animarse si a alguien le ha pasado y también a no normalizar ciertas conductas que no deberían, ¿no? Porque muchas veces a mí me ha pasado que te hacen cosas como mujer que a lo mejor tú ya estás acostumbrada y dices, bueno, es normal, pero no, no debería ser normal y no deberíamos de acostumbrarnos a cierto tipo de agresiones pasivas, por así decirlo, y menos y ya suben de tono, ¿verdad? Así es. Sí. Hay que aprender a valorarlas sin necesidad de llegar a experiencias. Yo se los comparto en mucha confianza y no me apena decirlo al aire, pero hasta que la mujer no pone su autoridad, yo lo viví personalmente, con un patrón a lo mejor de establecido familiar donde, a ver, aquí yo soy el que manda, así, y de pronto te voltean la tortilla y llega un momento en que te gana el orgullo al principio y dices, no pasa nada, que haga lo que quiera, pero cuando te das cuenta hay una retrospección en tu cerebro y dices, ah, caray, ¿qué estoy dejando ir? ¿Por qué la regué aquí? ¿Por qué hice esto? El arrepentimiento en un hombre cuando llega esta reacción de la mujer que dice, ¿sabes qué, mano? Tiempo fuera o hasta aquí o lo que pase y que te dan esa lección de vida. Ahora, quiero ver a todos estos compañeros que de pronto nos sentimos muy machitos y que te dan una lección de vida. Yo sí valoro, yo la verdad soy muy feminista y en ese sentido sí he reconocido por las experiencias que he tenido que realmente, realmente respeto, valoro y siento y reconozco que nos hace mucha falta el papel de la mujer en esta sociedad. Así es. Mi querido Mike, ¿qué tenemos de promoción este mes aquí en Cueva Carvajal? Fíjense que empieza, ahora sí, ya ves que ha estado la temperatura en Monterrey muy cambiante, vamos a tener a partir de la próxima semana, les vamos a poner fecha para que nos siguen en las redes sociales de Cueva Carvajal en Facebook, unas promociones para, todavía no tenemos establecido el día, va a haber un día de cocteles para ellas, al dos por uno, se va a poner padrísimo porque va a venir una chica a preparar cocteles, a las, o sea, va a ser un Ladies Night, no podemos decir porque estamos cerrando a las 12, ya ves que hubo otra vez restricción, pero como le llamamos el After Office para ellas, va a estar padrísimo, no, va a ser de 7 a 10. Ah, perfecto. Y va a estar padre, yo les pongo ahí con tiempo la publicación en Facebook. O que reciben los teléfonos. 81-20-89-7776. O Instagram. Cueva Carvajal. Facebook Cueva Carvajal. Cueva Carvajal. Y tus redes sociales, por favor. Miguel Lira en Facebook y en Instagram, Miguel.Lira.94. Ale Valencia, gracias por estar aquí, por ser parte de esto. Y tus redes sociales, por favor. Yo soy Ale Valencia, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, soy Ale Valencia y también los invito a mi canal de YouTube para que vean pues la serie que tenemos ahí de Pase Filtrado, la pasamos bien bonito con invitados muy especiales. Y ya participo. No se lo pierdan, yo soy Ale Valencia, también en YouTube estás como yo soy Ale Valencia. Soy Ale Valencia, soy Ale Valencia. Soy Ale Valencia nada más en YouTube para que no se pierdan todo el contenido que tienen porque está bien padre, bien interesante. Suscríbanse a este canal primero y luego a Ale también para que vean todos los contenidos. Por lo pronto nos vemos el siguiente sábado, tres de la tarde aquí por este canal. Gracias, cuídense y hasta siempre.